Hola, soy Irene Beatriz. En este vídeo voy a hablar un poco sobre mi vida. Soy una chica nacida el 4 de noviembre de 2000 en Sevilla, San Juan del Nalfarache. Me considero una persona con cualidades y defectos. Al igual que puedo ser cariñosa, amable, simpática o llegar a ser muy cabezona. Cuando me propongo algo, hago lo imposible por conseguirlo. Tengo pasiones y sueños de los cuales pienso cumplir. La sangre que corre por mis venas es verde y blanca y voy dejando mi huella por las arenas rocieras. Bética desde la cuna y de carne. Y además de la hermandad de mi pueblo, de la que puedo presumir diciendo que es mi segunda familia. Me encanta estar con mi familia y disfrutar con y de ellos. Me siento afortunada teniéndola a todos. Los ratitos que paso con ellos son indescriptibles. Y además, sé que puedo contar con ellos para todo lo que me haga falta, siendo bueno o malo. Siempre me apoyan en lo necesario. Una de mis cualidades más queridas es cantar. Intento mejorar cada día más y más. No me importaría en un futuro cercano dedicarle tiempo para que me diera frutos. Y como no, siendo sevillana, me siento orgullosa de serlo, mi arma, feriante y de la hermandad de los gitanos. Si todo sigue bien, dentro de 196 días me adentraré en los caminos con mi hermandad, siendo la semana más esperada del año por mi gente. Con mi medalla colgada haré el camino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!